Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Si tienen alguna inquietud o desean conocer más sobre mi trabajo en Internet, me pueden contactar por alguno de estos medios. Álgebra de Maldor. Simplificación de fracciones. Simplificación de fracciones cuyos términos son polinomios. Ejercicio 119. Solución de los numerales 49 y 50. Enunciado de los ejercicios. Simplificar o reducir a su más simple expresión. Se tiene el siguiente sencillo procedimiento. Para simplificar fracciones cuyos términos son polinomios, se procede de la siguiente manera. Primer paso. Se factorizan los polinomios en el numerador y en el denominador de la fracción dada. Segundo paso. Se cancelan los factores iguales presentes simultáneamente en el numerador y en el denominador. Tercer paso. Se escribe la fracción simplificada y equivalente a la fracción dada. Simplifiquemos la fracción dada en el ejercicio 49. Primero factorizamos tanto el numerador como el denominador. Antes que nada miramos si podemos sacar factor común. Aquí en el numerador el factor común es x a la 2. Escribimos ese factor y dentro de un paréntesis, el resultado de dividir cada uno de estos términos entre el factor común. Recuerden que cuando se dividen dos potencias de la misma base, se escribe la base común y al exponente del dividendo se le resta el exponente del divisor. Aquí va a quedar menos 49, x a la 0, x a la 0 es 1. Aquí en las sugerencias voy dando los enlaces respectivos para que accedan al sitio donde yo enseño a factorizar expresiones algebraicas. En este caso pueden ver cómo se factoriza sacando factor común. Aquí en el denominador también tenemos un factor común que es la x. Escribimos esa x y dentro de un paréntesis otro factor. Donde van a estar los términos que resultan de dividir cada uno de estos entre el factor común. Siguiendo pues la regla para dividir. Sigamos factorizando. Claro que antes yo puedo simplificar x a la 2 en el numerador con la x en el denominador. Cancelando esta x con una de arriba. Así que en el numerador el primer factor va a ser la x. Y en el denominador va a ser un 1 que no hay necesidad de escribir. Ahora factoricemos esta diferencia de cuadrados. Y pueden ver aquí en la sugerencia el enlace para acceder al procedimiento y solución de este tipo de factorizaciones de diferencia de cuadrados perfectos. Se abren dos paréntesis a modo de factores. En uno de ellos se escribe la suma o la diferencia de las raíces cuadradas de los términos. Y en el otro, como aquí escribí la diferencia, escribimos la suma. Cuando se le saca raíz cuadrada a una potencia se divide el exponente entre dos. Ahora factoricemos este trinomio. Vean como se factoriza este tipo de trinomios accediendo mediante este enlace aquí en la sugerencia. Se abren dos paréntesis. En la parte izquierda de cada uno de ellos escribe la raíz cuadrada del primer término. El signo en el primer paréntesis va a ser el signo del segundo término del trinomio. El signo en el segundo paréntesis va a ser el signo que se obtiene al multiplicar el signo del segundo por el del tercero. Más por menos da menos. Dieron signos distintos. Entonces buscamos dos números donde la diferencia sea el coeficiente de la X. Y el producto sea este 63. Esto de la diferencia debe ser 2 y el producto 63. Esos números son el 9 y el 7. El mayor de ellos se escribe en el primer paréntesis y el otro en el segundo paréntesis. Este factor está presente en el numerador y en el denominador. Procedemos a cancelarlo. Y escribimos los factores que quedan. En el numerador tengo X por X más 7. Y en el denominador X más 9. Allí no hay necesidad de escribir el paréntesis. Y esta fracción se simplifica a esta otra mucho más sencilla. Simplifiquemos la fracción dada aquí en el ejercicio 50. Tanto en el numerador como en el denominador hay un polinomio con cuatro términos. Esto sugiere que para efectuar la factorización de cada uno de esos polinomios debemos hacer una asociación de términos. En el numerador voy a asociar el primero con el tercero y el segundo con el cuarto. De igual manera aquí en el denominador asocio el primer término con el tercero y el segundo con el cuarto. En la primera asociación del numerador puedo sacar factor común X a la 3. Y en esta primera asociación del denominador puedo sacar factor común X a la 2. En estos tres términos hay un factor que es X menos Y. De aquí también se puede sacar un factor X menos Y factorial. Finalizando este binomio por menos uno. En este momento yo no puedo cancelar X a la 3 con X a la 2. Porque son factores de un sumando. Tienen que ser factores de todo el numerador y de todo el denominador. Así que para poder cancelar términos pre-rentes uno en el numerador y otro en el denominador debemos tener completamente factorizados los polinomios. En el numerador. En el numerador hay un factor común que es X menos Y. Saco ese factor común. En el denominador también tengo ese factor común que es X menos Y. Factorizo el denominador pues por ese factor. Ahora ya puedo cancelar este factor con este factor. Y escribo lo que me queda. En el numerador queda X a la 3 más 1 y en el denominador X a la 2 menos 1. Podemos seguir factorizando. Este binomio en el numerador es una suma de cubos perfectos. Que se factoriza escribiendo dos paréntesis. A modo de factores. En el primer factor escribimos la suma de las raíces cúbicas. Cuando se le saca la raíz cúbica a una potencia se divide el exponente entre 3. Y en este segundo factor escribimos el cuadrado de la primera raíz menos la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda raíz. Aquí en el denominador tenemos una diferencia de cuadrados. Que se factoriza escribiendo en los paréntesis la suma por la diferencia de las raíces cuadradas de los términos. Este factor está presente tanto en el numerador como en el denominador. Lo cancelamos. Y escribimos lo que queda. En el numerador X a la 2 menos X más 1. Y en el denominador X menos 1. Y esta fracción algebraica de polinomios se puede simplificar a esta otra mucho más sencilla. Ambas fracciones son equivalentes. Esto significa que si yo cambio la X y la Y. Por cualquier valor numérico real distinto de 1 voy a obtener igualdades ciertas. Les sugiero que se suscriban a mi canal. Y una vez suscritos hagan clic sobre esta campanita para que a su correo electrónico les llegue una notificación cada vez que yo publique un video nuevo. De esta manera concluye la solución de estos dos ejercicios. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.